Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a leer el Salmo 8. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo. Con la alabanza de los niños y de los más pequeños, elegiste una fortaleza para tus adversarios, para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuantos surcan los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Te pedimos Señor que nos bendigas en esta clase, en esta plática, que podamos adentrarnos en el misterio de tu alianza y de la alianza con Adán, de la alianza con Eva, que podamos sumergirnos en el misterio de la creación y especialmente de la creación de cada uno de nosotros, los seres humanos. Que podamos glorificarte con nuestra vida y que podamos ahondar en tu sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, les voy a compartir a continuación, algo que nos quedó de la clase pasada. Espérenme un segundito. Ahí estoy abriendo. Y voy a compartir pantalla. Ahí todos pueden ver. Bueno, esto lo habíamos visto. Terminó Luisa un poco corriendo, pero hablando sobre la alianza. Y la definición de alianza, que es justamente esta, la extensión de los lazos de parentesco mediante un juramento o un rito. Y ahí arriba está berit, que es la palabra alianza en hebreo, y diáfeque, que es en griego. Y justamente quedémonos con la noción en la cabeza y en el corazón, que es la extensión de los lazos de parentesco. Y ella ponía dos ejemplos bien concretos de lo que es una alianza y que todavía los tenemos y nos ayudan a comprender la alianza con Dios, que son el matrimonio y la adopción. Un hombre y una mujer entran a una iglesia sin ser matrimonio, sin ser familia, y salen una vez casados, haciendo una alianza, siendo una familia nueva. ¿Sí? Una persona mayor entra con un niño al jurado, por así decirlo, y sale al tribunal y sale por la adopción siendo familiares, siendo padre y siendo hijo, siendo madre y siendo hija. ¿Está bien? Entonces, para que tengamos detrás fondo durante todas estas alianzas, que ya vamos a ver, que la alianza implica en su esencia este ser familia de gente que originalmente no lo era. Y para esto hablábamos de la diferencia entre un contrato y una alianza. Un contrato, decía Luis, implica promesas y una alianza implica juramentos. La promesa es en nombre personal, nombre propio o en nombre de otra persona, pero siempre al mismo nivel, y la alianza ya es, recurre a un nivel más alto, que es Dios. Prometo, la famosa, te lo prometo por mi vida, te lo prometo por mis hijos, te lo prometo por mi madre, te lo juro por Dios. Bueno, ahí se ve reflejado en cierta manera, por más que en el día a día a veces mezclamos estas cosas, que la promesa está a un nivel y la alianza está a un nivel mayor. Recurren como testigo a Dios. En el contrato, ¿sí?, se intercambian bienes y servicios, uno pasa a poseer una casa, un auto, un vehículo, lo que fuera, un servicio. En cambio, en la alianza, lo que se intercambia son personas. Este, soy tuyo, sos mío, o tú eres mi Dios, tú eres mi pueblo. No se intercambian bienes y servicios, sino que se intercambian personas. Y por último, nos decía Luisa, el contrato tiene una duración X, una duración limitada, en cambio en la alianza es ilimitado, no hay una duración, es para siempre. ¿Sí? Si no me equivoco, casi nos habíamos quedado en esa diapositiva, después Luisa saltó a la que va a seguir, pero tal vez acá en la plegaria eucarística 4, recuerden que la plegaria eucarística es el momento donde se da la consagración, en la misa, del pan y del vino, lo que antecede al santo es el prefacio, y todo envuelve la plegaria eucarística. Hay distintas plegarias eucarísticas, por ahí la que más escuchamos es la 2 o la 3, solemos celebrar con esa, pero es lindo la riqueza del migsal. Hay una plegaria eucarística que se llama la 4, que es la de la creación, habla un poquito del abanico de la creación. Y dice lo siguiente, Hoy vamos a sumergirnos un poco en todo este mundo. ¿Qué implica sirviéndote solo a ti, su creador, dominar a todo lo creado? Y acá viene algo importante. Cuando se rompe la alianza, cuando se rompe la alianza, lo que deviene a romper la alianza es la muerte. Debería ser la muerte. Y acá hay algo que la plegaria eucarística nos enseña. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel muchas veces rompió, quebró su alianza y no murió. Bueno, acá vienen justamente estos renglones que nos muestran. Y cuando por desobediencia el ser humano perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. No murió. Sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Al haber quebrado la alianza, la humanidad tantas veces, ya lo vamos a ver, debería haber muerto en la humanidad. ¿Qué pasó? Bueno, el Señor se compadeció y tendió la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Y acá, escuchemos con atención. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Reiteraste una y otra vez. Después vamos a ver que no son dos veces nomás. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y acá yo tengo el cuadro del Zoom. Esperen que lo saco. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único Hijo, Jesús. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Acá acelero. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Todo esto es el libro de Isaías. Está metido ahí esto. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Bien. Esto sería la plegaria 4 que muestra cómo la alianza es algo fundamental, algo muy importante. Bueno, y acá estoy intentando cambiar ahí, la diapositiva. Bien. En esta diapositiva vemos justamente las distintas alianzas que vamos a estar viendo a lo largo de estas clases, las alianzas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a sumergirnos en la alianza adámica de Adán, Adán y Eva, con la creación. Está la alianza de Noé, se acuerdan con el famoso arco iris, una vez que encalla el arca. Está la alianza de Abram, la alianza del Sinaí con Moisés, la alianza con el rey David, una alianza nueva que van a profetizar los profetas, van a anunciar los profetas, y finalmente la alianza eucarística que es la alianza de Jesús en la Eucaristía y en el Monte Calvario que van juntas. Cada una de estas alianzas se da en un monte distinto, por eso las montañitas, todo esto está sacado de John Bergsmann, que es un biblista, después le vamos a presentar el libro de John Bergsmann, uno de ellos. Pero como vemos, hay dos, cuatro, cinco, seis, siete alianzas. Nosotros no vamos a ver, si no me equivoco, no vamos a ver la alianza de Noé, que hasta tal vez es la más explícita en cierta manera. Nos vamos a detener a lo largo de estas clases en las otras alianzas. Y hoy yo me voy a detener en la alianza de Adán. Esperen que salgo de este PowerPoint, que es el que, con el que nos habíamos quedado la vez pasada. ¿Sí? Luisa se había quedado en esa última diapositiva y de hecho muchos pidieron esa diapositiva. Espérenme que cierro. Supongo que, sí, supongo no. Lo tienen en el PowerPoint que envió Luisa durante esta semana. ¿Bien? Hoy vamos a quedarnos en la creación. ¿Sí? Recuerdan que el curso es del Génesis a Jesús. Hoy vamos a quedarnos dentro del Génesis con la creación. En la clase anterior vimos qué es la Biblia, cómo la leemos los católicos, ahí me faltó un signo de interrogación, y cuál es la historia que cuenta. Ahora vamos a adelantar un poquito. Luisa algo mencionó sobre los géneros literarios. Para que sepan, al final de la cita dice de, ve, de corta. Esa es Dei Verbum, es una de las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II. Dei Verbum es la que trata sobre la revelación. ¿Sí? Tenemos cuatro constituciones. Lumen Gentium que habla sobre la Iglesia, Sacrosantum Concilium que habla sobre la liturgia, Gaudium Spes que habla sobre la santidad en la vida cotidiana, en cierta manera, en el mundo, y Dei Verbum que trata sobre la revelación. Cuando uno estudia Biblia, la Dei Verbum aparece hasta en la sopa, porque fue fundamental para todo el nuevo estudio, el volver a las fuentes bíblicas, si se quiere. Vamos a leer lo que dice Dei Verbum 12, la B es porque es el segundo párrafo, ¿sí? Dice así. Presten atención, a veces estos textos nos parecen una bestialidad inentendible, si vamos de a poquito lo entendemos. Para descubrir la intención de los agiógrafos, los agiógrafos son los autores inspirados, los autores humanos, sabemos que Dios es el autor de la Biblia, pero también hay autores humanos. A estos autores humanos que hay de la Biblia se lo llama agiógrafos. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Insisto que Luis algo habló de esto. Puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diversos géneros, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios, conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo, el autor sagrado, en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura. O sea que los autores están metidos en un tiempo y una cultura determinada que va a hacer que ciertas cosas que escriban las escriban de un modo y desde una cosmovisión propia del agiógrafo, del autor sagrado, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Intento recapitular un poco este párrafo, ¿sí? A la hora de leer un libro, una perícopa, un extracto de la Biblia, tenemos que tener en cuenta el género literario en que fue escrito. ¿Por qué tienen ahí a Harry Potter al principito un libro de biología, de historia, un diccionario, un libro de recetas? Porque uno no puede leer de la misma manera cada uno de esos libros. Nadie puede decir a este libro y agarrar a Harry Potter y decir no sirve de nada porque dice que vuelan sobre escobas. Bueno, uno tiene que entender que está en un género literario que es fantasioso, donde no busca una verdad histórica, sino que busca transmitir otra cosa, busca entretener, busca tal vez hasta enseñar ciertas cosas. El principito. Nadie puede decir este libro es una porquería porque dice que un zorro está hablando o esto es mentira porque dice que el principito voló a otro planeta. No, el principito tiene grandes enseñanzas dentro del género literario de un cuento, ¿sí? Y uno tiene que leerlo como género literario de un cuento. Si yo en el libro de Historia de España que tengo ahí arriba a la derecha leyera que, no sé, invento, pero que fulano de tal salió volando en una escoba me preocuparía. Si lo leo en Harry Potter no me debería preocupar. ¿Por qué? Porque son dos géneros literarios distintos. Yo no puedo ir a un libro de recetas a buscar, no sé, la anatomía de una rana. Voy a ir al libro de Biología. Bueno, a veces cometemos este error con la Biblia. Pretendemos que la Biblia nos hable netamente de Historia o netamente de Geografía o de Biología. Cuando la Biblia es un libro de Fe y para la Fe, no es un libro de Biología, de Geografía o de Historia. Puede tener ciertos contenidos de este tipo, pero no es un libro de Biología o de Historia. ¿Está bien? Entonces, tener en cuenta eso de los géneros literarios es importantísimo. Sobre todo cuando nos sumergimos en el Génesis. Y sobre todo en el Génesis cuando nos sumergimos en el tema de la creación. Hay muchísimos, yo cuando di el curso de Biblia allá en Santa Rosa para los que son de ahí, estaba cursando la facultad y en una semana tres personas distintas. Una me preguntó por qué si Adán y Eva tenían ombligo porque no habían tenido padres. Otro me preguntó algo sobre la manzana y otro me preguntó no me acuerdo qué otra pregunta. Dije, bueno, evidentemente necesitamos hacer un curso de Biblia. Porque no puedo leer el Génesis y el relato de la creación como si estuviese leyendo un libro de historia. ¿Para qué Dios nos relata o para qué se nos relata en el Génesis el relato de la creación? Porque saber eso que dice ahí, el por qué estamos aquí está relacionado al de dónde venimos. A través de la Biblia Dios nos ayuda a encontrar el sentido de nuestra vida, por qué estamos aquí. Y para encontrar el por qué estamos aquí tenemos que mirar de dónde venimos. Jesús, ¿eh? Y ahí les pongo dos ejemplos. Ustedes saben que de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay dos que hablan de la genealogía de Jesús. Uno es Lucas y otro es Mateo. Si uno compara las genealogías, el árbol genealógico, se va a dar cuenta que no coinciden, no es exactamente igual. Lucas hace venir a Jesús desde Adán, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas 3, 23 al 38, ahí tienen toda la genealogía. Yo me quedo ahí en ese versículo nomás, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué Lucas hace venir a Jesús desde Adán? Porque Lucas está escribiendo a una comunidad que tiene mezcla de judaísmo y paganismo. Lucas es un discípulo de una iglesia paulina. Sabemos que Pablo predicó a los paganos. Entonces, en la iglesia de Lucas había una mezcla enorme de gente proveniente del paganismo y del judaísmo. Al remontar a Jesús hasta Adán, está mostrando que la historia de Jesús nos incumbe a todos, a los que provienen del judaísmo pero a los que provienen del paganismo también. Porque Adán es el padre de todas las generaciones y de toda la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, remontando a Jesús hasta Adán nos muestra teológicamente un panorama mucho más amplio que incumbe a toda la iglesia a la que le estaba escribiendo Lucas. Mateo, en cambio, Mateo 1 del 1 al 17 dice, libro del origen, primer versículo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe, es el padre de Israel, va a ser Jacob más adelante descendiente de Abraham, ¿sí? Y David es por excelencia el rey esperado para el pueblo de Israel. Fue el rey por excelencia, va a hablar Luisa más adelante en alguna de las clases, pero para el pueblo judío es importantísimo tanto Abraham como David. Mateo está escribiendo una comunidad de creyentes cristianos pero que provienen del judaísmo. Entonces, al remontar a Jesús hasta David y hasta Abraham, le dice, ojo que estoy hablando de un cumplimiento de la promesa a David y a Abraham, cosa que entendía el pueblo de Israel, si Dios quiere, después de estos cursos, lo entenderemos también nosotros. Entonces, la genealogía tanto en Lucas como en Mateo está mostrando algo mucho más grande. En el Génesis que se nos hable de el origen de la creación y el origen de la humanidad está mostrando el por qué estamos aquí, para qué nos creó Dios. Seguimos un poquito más. Y aquí tenemos juntamente como para entender ciertas cosas que vamos a ir mencionando mucho a lo largo del curso. Tenemos, parte del curso va a ser aprender a leer la Biblia entre líneas. De Iberbun 12, aquello que le cité antes, dice, la escritura se ha de interpretar con el mismo espíritu con que fue escrito. Vieron que a veces abrimos la Biblia y que me diga lo que me diga. Y leo un versículo e interpreto. Bueno, no digo que está mal, sí digo, es como incompleto. De Iberbun 12 nos invita a la Iglesia a tratar de meternos en el espíritu con que fue escrito. Este pasaje de la escritura, para qué se escribió, qué es lo que había de fondo, qué quiso decir Dios a través del agiógrafo cuando escribía esto. Entonces, para eso tenemos que sumergirnos en una manera de leer propia del autor bíblico, propia del agiógrafo que escribió esto. Entonces, para eso tenemos que saber de qué manera cita la Biblia. Por poner un ejemplo, de qué manera hace mención a cosas sin mencionarlas. Vieron que a veces nosotros leemos los libros y no nos detenemos en las citas la nota al pie. Muchas veces nos pasa, de hecho, leemos la Biblia y toda la letrita chiquita que hay abajo en las notas al pie no la leemos. Para tener una lectura más fluida, no nos podemos detener en cada detalle. Pero para profundizar, tengo que detenerme en ciertas citas que la Biblia tiene. Y para eso hago un paréntesis. Si ustedes ven los dibujitos, las pinturas que puse ahí, la pintura de arriba ¿qué es? Es la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Es Dios que toca el dedo de la humanidad. Todos conocemos ese cuadro, va a venir en una diapositiva más adelante. Abajo, ¿qué tenemos? La vocación de Mateo según Caravaggio, el autor Caravaggio. Esto es fascinante, yo no tenía ni idea hasta que me explicaron las citas en la Biblia. Si uno mira la mano de Jesús en la pintura de abajo en Caravaggio, Caravaggio está citando la pintura de Miguel Ángel que está arriba. si uno mira con una lupa, acá no lo podemos hacer, pero si uno mira con una lupa la mano de Jesús en Caravaggio en la misma mano de Dios en Miguel Ángel. Está en la misma postura, en la posición inversa, pero está en la misma postura. Está mostrando que Jesús cuando llama, primero que Jesús es Dios, porque la mano de Jesús es la mano de Dios. Y segundo que Jesús cuando llama, esa es la vocación, cuando llama a alguien lo está recreando, es una nueva creación. Claro, si uno no sabe esto, si uno es un ignorante en arte como yo, yo no tenía ni idea de esto hasta que me lo explicaron. Uno puede decir el cuadro me gusta o no me gusta. Si uno además sabe de arte puede decir, bueno, no sé, las líneas, las luces, no sé cuántas cosas. Pero cuando uno sabe que ahí hay una cita que no se explica, hay una cita implícita, uno se da cuenta de la teología que tiene este cuadro de fondo, que uno no tendría por qué saberlo hasta que alguien se lo explique. Bueno, lo mismo nos va a pasar cuando aprendamos la manera en que los agiógrafos y la Biblia se va citando a ella misma. Está repleto de citas intertextuales dentro de la Biblia. Para eso yo me quedo con un ejemplo que me parece el más fácil, que es en el Evangelio según San Juan, ahí ustedes ven confrontar, CFR es confrontar, Juan 18.5. En el Evangelio de Juan, según San Juan, está repleto de citas donde Jesús va a decir yo soy, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el pan de vida, yo soy, y así va a seguir y seguir, está repleto. Pero hay ciertos momentos donde Jesús va a decir yo soy, nada más, yo soy, punto. Por ejemplo, ahí abajo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué pasa esto? Porque Jesús está citando en ese yo soy el ego eimi, que es eso que tienen escrito en griego arriba. Ego eimi, yo soy en griego. Ego eimi es en realidad traducido al griego el nombre de Yahvé, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Desde hace unos años, unos cuantos años, la Biblia católica intenta traducir en vez de el nombre divino que es Yahvé, por respeto a los judíos que no lo pronuncian, traducimos el Señor. Pero cuando uno leía la iglesia en su comienzo, leía, hay estudios de esto, pero leía la Septuaginta, que es la Biblia en griego, el nombre divino lo leía como ego eimi. Entonces cuando yo soy, esa es la traducción, cuando traduce, cuando Jesús dice yo soy, en realidad lo que está diciendo es haciendo referencia a que él es Dios. ¿Por qué tomaron piedras para tirárselas a Jesús cuando dice en verdad, en verdad les digo antes que Abraham existiera yo soy? Uno dice no tiene sentido esto, ¿por qué le van a tirar piedras? Porque está diciendo que él es Dios de otra manera, pero lo está diciendo. Cuando uno no sabe la manera en que cita la Biblia, uno dice acá hay algo que me estoy perdiendo. Bueno, lo que se está perdiendo ni más ni menos es la profesión de Jesús de él mismo ser Dios. De hecho hay otra cita, yo pensé que estaba acá, tal vez está más adelante. Cuando buscan a Jesús en el monte de los olivos preguntan ¿Quién es Jesús? Algo así era la cita, ¿Quién es Jesús? Y Jesús dice yo soy y todos se caen al piso. Y uno dice ¿qué pasó? Se patinó para ese condorito cuando se cae al piso que hace al final de cada chiste y dice ¿qué pasó? Porque se cayeron todos. Se cayeron justamente porque él menciona el nombre de Dios y él es Dios. Y frente a la gloria de Dios, Dios mismo diciendo su nombre se caen todos. Entonces cuando uno sabe cómo cita la Biblia uno va abriendo como ventanas y ventanas y ventanas de Windows donde un texto está diciendo muchísimo más de lo que yo pensaba o yo leía. Así nos pasa con el día y con la noche en Juan. Cuando Juan dice algo de fe por ejemplo en general los personajes están en un momento del día. Cuando Juan se encuentra con la samaritana es pleno mediodía y la samaritana cree y sale corriendo a anunciarlo. Cuando Juan se encuentra con Nicodemo que tiene miedo que sale a escondidas que no quiere que lo vean es a medianoche. Entonces Juan sin decirlo está mostrando un trasfondo de fe o de poca fe de incredulidad. Las bodas de Caná el vino el domingo escuchamos ayer para los que fueron a misa o participaron de la misa el reino de los cielos se parece a un rey que quiso celebrar unas bodas. Bueno, ¿qué implica ese rey y esas bodas? El libro de Isaías que era la primera lectura está mostrando que ese banquete que celebra el rey en realidad es algo mucho más grande. En el momento de la venida del Mesías Isaías habla de la venida del Mesías como un gran banquete de lo cual va a hablar el apocalipsis también como las bodas del cordero. Entonces insisto esto deben estar la mayoría queriendo matarme por la velocidad y la cantidad de cosas que estoy diciendo pero son ventanas y ventanas y ventanas y ventanas que se van abriendo que cuando uno aprende a interpretar la Biblia cuando uno aprende el espíritu con que fue escrito o cuando uno aprende las citas que hay escondidas en la Biblia es fascinante. De hecho muchos de ustedes seguramente estarán con la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén aparecen en los márgenes cantidades de citas que uno sigue de largo y no se detiene. En el libro del Pueblo de Dios o en la de Alonso Shekel en general todo esto aparece menos pero aparecen las notas al pie para ayudarnos a entender a interpretar todo lo que está diciendo. Bueno me quedan nueve minutos antes del recreo voy a intentar sumergirme entrar en lo que es la creación y acá se nos va a abrir un mundo monstruoso. En la creación comienza vamos a Génesis los que tienen la Biblia les recomiendo que abran Génesis el primer libro de la Biblia Génesis capítulo 1 dice así al principio Dios creó el cielo y la tierra es el versículo 1 al principio Dios creó el cielo y la tierra y acá viene lo que ustedes tienen ahí la tierra era algo informe y vacío estoy leyendo el libro del pueblo de Dios es la traducción que nosotros utilizamos para la liturgia dice la tierra era algo informe y vacío algunos puede que digan creo que la Biblia de Jerusalén dice caos y vacío que es ese caos ese informe sin forma y que es ese vacío justamente va a ser lo que Dios va a combatir durante la creación dicho en hebreo es ese chirimbolo que ustedes tienen abajo que se dice tohu va va sería ahí tohu va bohu sería caos o informe y vacío y a lo largo de la creación vamos a leer por lo menos los primeros versículos después como no nos da el tiempo leanlo ustedes vamos a ver que los tres primeros días sigamos el dibujito que tenemos ahí a la derecha del templo la creación va a ser retratada en cierta manera como la construcción de un templo donde Dios va a ir venciendo los tres primeros días ese caos esa falta de forma ven que hay dos columnas en ese templo una a la izquierda que va de abajo para arriba uno dos tres y otra a la derecha que va de abajo para arriba cuatro cinco y seis representan los días de la creación en el primero el segundo y el tercero Dios va a superar vencer ese ese tohu esa falta de forma ese caos original y en los otros tres días el cuatro el cinco y el seis Dios va a vencer ese vacío que había en la tierra por así decirlo vamos a leer día uno en el versículo Génesis 1 3 entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas el cuadrito número uno de abajo Dios separa la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas así hubo una tarde y una mañana este fue el primer día cuadrito número dos Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas y así sucedió Dios hizo el firmamento y este separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él la concepción hebrea es como que el cielo está sosteniendo las aguas que están arriba cuando se abren las compuertas del cielo es la lluvia que es el agua que baja entonces Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y así sucedió Dios hizo el firmamento y este separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él y Dios llamó cielo al firmamento así hubo una tarde y una mañana este fue el segundo día el segundo cuadrito que tienen ahí con las nubes y el mar vamos al tercer día versículo 9 Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme y así sucedió Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas y Dios vio que esto era bueno entonces dijo que la tierra produzca vegetales hierbas que den semillas y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con sus semillas adentro y así sucedió la tierra hizo brotar vegetales hierba que da semillas según su especie y árboles que dan fruto de su misma especie con la semilla adentro y Dios vio que esto era bueno así hubo una tarde y una mañana este fue el tercer día ahí Dios crea si se quiere separa las aguas de la tierra y junto con la tierra los árboles los vegetales los frutales nosotros lo mentiríamos eso espontáneamente como superando el vacío pero para el agiógrafo eso es parte del orden es como el escenario en estos tres primeros días Dios prepara el escenario supera ese informe esa falta de forma supera ese tohu dicho en hebreo de el caos original ¿sí? y los otros tres días Dios va a poner en estos diferentes escenarios contenido Dios va a poner no lo vamos a leer porque es muy largo pero en el cuarto día va a poner el sol como el astro que acompaña al día y la luna y las estrellas como los astros que acompañan a la noche de paso aquí de fondo hay un desmitificar ¿sí? en muchas culturas de la época cuando se escribió esto el sol era un dios la luna era un dios las estrellas eran un dios entonces el génesis está mostrando que todo ello es parte de la creación que solo hay un dios que es el dios que creó el cielo y la tierra de hecho es lo que va a decir Jonás cuando lo encuentran al fondo del barco escondiéndose va a decir ¿cuál es tu dios? el dios del cielo y de la tierra el dios creador este esto es una profesión de que ni el sol ni las estrellas ni la luna son dioses sino que hay un solo dios del monoteísmo cuarto día dios crea los astros que los desparrama por así decirlo en ese escenario que es el día en la noche sé que me quedan tres minutos en el quinto día dios llena ese vacío en el agua creando los peces y en el cielo creando las aves y en el sexto día dios crea los animales y el ser humano entonces dios venció en estos seis días de creación el tohu y el babohu el bohu que sería el caos lo informe y lo vacío en seis días en tres días dios vence el caos en otros tres días dios vence el vacío y así está como la creación escrita como si fuese la construcción de un templo no lo vamos a ver porque no nos da el tiempo pero si ustedes se fijan cuando dios termina ahí en génesis dos del uno al tres cuando termina de crear el cielo y la tierra dios va a bendecir el cielo y la tierra y la estructura literaria con que dios dice eso con que el autor del génesis dice eso va a ser muy parecida a cuando el pueblo de Israel terminó de construir el templo en realidad el templo no la tienda de campaña la tienda del encuentro de Israel que está en éxodo 39 32 versículo 39 32 y 42 al 43 ahí la cita es eso por las dudas los que no no entienden mucho la cita éxodo capítulo 39 versículo 32 y éxodo capítulo 39 versículos 42 al 43 la cita es prácticamente igual con lo cual ahí hay una cita implícita ¿sí? dios al crear el mundo es como si estuviese creando un templo donde ya termino con esto el techito del templo el el campanario por así decirlo el techo lo más importante va a ser el shabat el respeto del sábado que es el día destinado al culto uno diría espontáneamente decimos bueno pero Dios no creó en seis días Dios creó en siete días la famosa canción en siete días creo Dios el mundo bueno el séptimo día Dios no hizo nada Dios descansó y el ser humano descansó con Dios entonces ese séptimo día sería como el culmen de la creación que esto tiene una resonancia cúltica de un culto importantísima que ya vamos a ver para respetar los tiempos vamos cuarenta y cinco minutos vamos a descansar cinco minutos y volvemos con la creación bueno entonces les decía que la estructura de la creación del del mundo es como sigue la idea de la construcción de un templo para esto hay muchas citas el salmo setenta y ocho versículo sesenta y nueve va a hablar de la creación como un templo lo mismo el salmo ciento cuarenta y ocho en el génesis dos diez al catorce vemos que Dios crea sobre un monte es esto que les decíamos al comienzo cada alianza se realiza sobre un monte cómo sabemos que es un monte acá el génesis está lleno de cosas que dice pero no dice las dice pero no las explica dice que del génesis del génesis del edén van a nacer los grandes ríos de la tierra que van a bañar la tierra bueno todos sabemos que para que el río descienda tiene que estar más alto que el resto entonces para que de ahí nazcan los ríos tiene que ser justamente un monte donde nacen los ríos un río no nace abajo sino que nace arriba y por eso va cayendo entonces en el génesis dos diez al catorce se va a mostrar que el edén es en realidad el monte edén génesis dos once y doce va a hablar de que en el edén hay piedras preciosas y hay oro como en cualquier templo y de hecho el templo de israel era característico por la cantidad recuerdan cuando va la reina del sur que de hecho me parece que fue el evangelio de hoy si no me equivoco aquí hay alguien más que salomón cuando va aquella reina del sur a conocer la sabiduría de salomón salomón termina mostrando el templo las riquezas bueno justamente porque en el templo había una una gran cantidad de oro de plata y de piedras preciosas salomón se caracterizó por juntar todo eso y de hecho lo que va a hacer que más adelante saquen una y otra vez el templo de israel justamente por el oro y las piedras preciosas que tenía y finalmente al final cuando el hombre adán y eva caen en pecado va a decir que dios puso a un arcángel en el oriente para que cuidar la entrada para cuidar la entrada al edén como que no puedan volver a acceder a dan y eva al edén porque lo pone a oriente porque antiguamente los templos tenían sólo la entrada en el oriente entonces todas estas cosas son esas citas en cierta manera esas cosas implícitas que dios no está diciendo que el agiógrafo no está diciendo pero las está diciendo entonces el culmen de este templo es el día sábado este texto del génesis fue escrito en tiempo del exilio alrededor del tiempo del exilio donde el respeto al sábado va a tener un lugar fundamental para la identidad del pueblo de israel algo que caracterizó luisa nos va a hablar más adelante pero algo que caracterizó y caracteriza al pueblo de israel es la importancia del templo ya vamos a hablar hasta el hartazgo de la importancia del templo que pasa cuando el pueblo de israel se hicieron la tarea leyeron el resumen de la historia de la salvación en un momento babilonia saquea y rompe en jerusalén destroza la ciudad destruye la ciudad de jerusalén se lleva a muchos muchísimos del pueblo de israel a babilonia y destruye el templo de israel el templo de israel es lo que daba identidad a israel bueno cuando se destruye el templo de israel que es lo que da identidad de israel sobre todo estando en el exilio en babilonia donde no tienen su templo donde no tienen sus costumbres donde no tienen su tierra prometida en parte no solo pero en parte y en gran parte va a ser el precepto sabático la ley de moisés los mandamientos y entre ellos el respetar el sábado entonces este sábado va a ser justamente como un ancla de la identidad del pueblo de israel con su dios va a ser un signo y vamos a verlo más adelante de la alianza vamos a verlo ahora en breve entonces esto para que vean una cosa que no dije antes la di por supuesto pero no la dije para entender la creación en la biblia algunos dicen bueno vamos a ver solo génesis 1 solo génesis 2 y nos quedamos enfocados en el concepto de creación en alguno de los dos relatos o con mucha suerte en los dos relatos de la creación que tenemos en el génesis para entender el concepto de la creación en la biblia tengo que leer la biblia en su conjunto y voy a ver que a lo largo de los salmos de hecho empezamos rezando el salmo 8 donde se nos da un panorama de la concepción hebrea del ser humano poco inferior a los ángeles nos hiciste poco inferior a los ángeles nos coronaste de gloria y dignidad ahí hay algo para entender para captar de la noción de creación del ser humano en éxodo 31 del 16 al 17 dice lo siguiente los israelitas guardan el sábado celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua guardan cuidan celebran el sábado celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua acá vemos que el sábado está profundamente vinculado a la alianza vamos a ver que no solo en esta cita entonces uno puede decir bueno esto no es un invento del padre patricio o de los locos de animación de pastoral bíblica del arquidiócesis de buenos aires sino que esto está implícito dentro de la biblia y explícito como estamos viendo dentro de la biblia entonces el sábado y la alianza están profundamente entrelazados será una señal perpetua entre mí y los israelitas dice Dios entre mí y los israelitas pues en seis días hizo Dios el señor los cielos y la tierra y el día séptimo descansó y tomó respiro entonces esto de que el sábado es el techito del templo insisto no es un invento del padre patricio sino que está explícito en la biblia el sábado como señal de la alianza como signo de la alianza de Dios con su pueblo para esto tenemos que entender voy a tratar de no frenarme demasiado en esta lámina ¿sí? pero nosotros no tenemos esta biblia la tengo destrozada voy a mostrar la otra pobrecita esta ya tiene muchos años nosotros vemos y leemos o a veces intentamos leer la biblia de corrido ¿no? empiezo génesis 1 génesis 2 génesis 3 éxodo y uno entiende que un libro se escribió de izquierda a derecha por lo menos escrito en español de izquierda a derecha como cualquier otro libro la biblia no se escribió así el primer relato escrito no es el génesis 1 1 se fueron escribiendo textos para que se nos entienda a veces en el nuevo testamento captamos mejor cosas que en el antiguo no entendemos lo primero escrito en cierta manera el primer libro escrito del nuevo testamento no es el evangelio según san mateo lo primero escrito fueron las cartas paulinas y dentro de las cartas paulinas si no me equivoco primera tesalonicenses después en base a la elaboración teológica de las comunidades paulinas de las distintas comunidades apostólicas se fueron escribiendo y en base a muchos escritos anteriores que van recopilando los evangelistas se fueron escribiendo los evangelios pero uno piensa lo primero es el evangelio porque en el nuevo testamento está Mateo Marcos Lucas Juan después viene Hechos y así seguimos pero eso no es como se fue escribiendo entonces a veces para entender Génesis 1 1 me sirve la cita de Éxodo 20 y pico que acabamos de nombrar o el Salmo 8 con el que rezamos o el Salmo tanto porque la creación la tengo que ver a lo largo de la historia de la salvación sabiduría 13 y tantos otros citas que vamos a ir escuchando sobre la creación entonces tenemos que sacarnos de la cabeza que tampoco es trascendental por lo menos no en este estrato de enseñanza ah pero en qué año fue escrito bueno mucho no se sabe mucho no se puede profundizar muchísimo sí pero no estamos en ese estadio de nuestro estudio pero tener en la mente y en el corazón que para entender una cosa a veces tengo que tener una mirada panorámica hoy en día está la tentación de ver versículo por versículo cuando tengo que ver el conjunto a veces el famoso el árbol nos tapa el bosque nos quedamos mirando el arbolito y no vemos el bosque en lo bíblico es muy importante eso sigo adelante con esta diapositiva porque esto nos podría llevar la vida entera acá les cito esperen que minimizo para poder leer las citas les cito algunas cosas de Ratzinger acá tenemos que sacarnos ciertas nociones a veces el pobre Benedicto XVI ha sufrido críticas y críticas innumerables por ciertas cosas que podemos estar menos de acuerdo por carismas o por lamentablemente hasta se lo ha crucificado por usar zapatitos rojos Ratzinger es de los teólogos más grandes que ha tenido la iglesia sin lugar a dudas en este siglo en eso en eso tenemos que abrir la mente y sacar prejuicios y realmente entender hay cosas además que una pedagogía que es maravillosa y vamos a ver en estos escritos ciertas cosas monstruosas lindísimas y sumamente simples que él va diciendo para entender correctamente el significado del relato de la creación dice hay que leerlo desde la perspectiva de los mandatos de la Torá la Torá es la ley de la Torá sobre el sábado de la ley sobre el sábado entonces resulta evidente que el sábado es el símbolo de la alianza entre Dios y el hombre recapitula desde dentro la esencia de la alianza entonces se nos está mostrando que Dios creó al hombre para una alianza la creación existe en función de la alianza entre Dios y los hombres la meta de la creación es la alianza historia de amor entre Dios y el hombre ¿sí? no vamos a ver esa cita Génesis 31-16 pueden verla después pero acá más claro échale agua imposible la creación fue hecha para la alianza la meta de la creación es la alianza voy a empezar a adelantar un poquito porque si no no vamos a llegar ¿en qué consiste esta alianza? y acá sí vamos a abrir las Biblias vamos a tratar de entender cuál es la esencia de esta alianza de Dios con Adán y por tanto con Adán con toda la humanidad y para eso vamos a ir como picoteando ciertas cosas del relato del Génesis Génesis 1-26 acá vemos la primera función si se quiere es lo primero en cuanto a la alianza que implica que Dios ha hecho una alianza con Adán Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza parte esencial de la alianza con Dios es ser imagen y semejanza de Dios ¿y qué tenemos que entender por imagen y semejanza de Dios? va a haber un solo lugar en la Biblia donde Dios va a hablar si no me equivoco un solo lugar en la Biblia donde Dios va a unir estas dos palabras imagen y semejanza que va a ser en Génesis 5-3 y ese Génesis 5-3 va a decir tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su imagen según su semejanza y le puso por nombre Zed cuando la Biblia cita como yo les decía ego y mi yo soy cuando la Biblia cita con las mismas palabras cuando dice las mismas palabras yo ya tengo que abrir los oídos y los ojos y buscar eso de algún lado yo lo conozco entonces cuando en el Génesis esto recuerden que lo que dije de la línea del tiempo no siempre lo que está en Génesis 1 fue escrito antes de lo que está en Génesis 5 muchas veces puede pasar que no entonces cuando Génesis 1 me dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y yo tengo una cita más adelante que habla de imagen y semejanza tengo que ver qué es qué implica que Adán tuvo alguien engendró a alguien que era imagen y semejanza que era su hijo algo tan pero tan pero tan simple como que era su hijo entonces qué está diciendo Dios en Génesis 1 26 cuando dice dice Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza que el hombre el ser humano es hijo de Dios que si remontamos a la clase anterior y al comienzo de esta que era la alianza la extensión de los lazos parentales extensión de los lazos parentales y habíamos puesto justamente dos ejemplos clarísimos la adopción y el matrimonio el Señor nos hace parte a través de su alianza y de su creación de su familia el Señor nos hace hijos de Dios a través de su creación ¿sí? ¿se entiende? entonces ahí empezamos a meternos en lo que implica la alianza ser hijos de Dios si se quiere teológicamente y reelaborando todo esto este es el texto no solo esto sino un texto mucho más largo que le vamos a mandar en la semana ¿qué implica imagen y semejanza? dice Joseph Ratzinger en otro escrito cortito que se llama Creación y Pecado dice lo siguiente lo esencial de una imagen consiste en que representa algo la imagen no se queda en la imagen en sí mismo sino que representa otra cosa no lleva a otro lado cuando yo la miro reconozco por ejemplo al hombre que está en ella el paisaje etcétera veo una imagen de algo de alguien y me lleva a otra persona o a otro lugar remite a otra cosa que está más allá de sí misma lo característico de la imagen por lo tanto no consiste en lo que es meramente en sí misma óleo lienzo y marco su característica como imagen consiste en que va más allá de sí misma en que muestra algo que no es en sí misma así el ser imagen de Dios significa sobre todo que el hombre no puede estar cerrado en sí mismo en consecuencia el hombre lo es en su más alto grado cuando sale de sí mismo cuando llega a ser capaz ahí me comí una seta capaz de decirle a Dios tú es el ser que puede orar y que está en lo más profundo de sí mismo cuando encuentra la relación con su creador por eso ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor un ser del movimiento hacia el otro destinado a darse al otro y precisamente en esta entrega de sí mismo se recobra a sí mismo que es lo famoso que dijo Jesús el que pierda su vida la tendrá y el que retenga su vida la perderá estamos hechos para otro la esencia del ser humano no está en sí mismo sino en otro y de aquí se entiende que la cima de la creación sea el sábado donde el hombre está llamado a disfrutar de la presencia de Dios donde está ese Dios que salía a pasear con el ser humano en la creación justamente el respeto del sábado todo esto lo van a ver mucho más en las citas en el texto que les voy a mandar de Ratzinger que es todo esto ampliado el culmen de la creación la cima la perfección del ser humano está en su relacionalidad con Dios esa imagen y semejanza quiere decir que el hombre no se termina en sí mismo ese ombliguismo el estar cerrado sobre sí mismo sino en estar hecho para Dios vamos a acelerar un poquito lo primero entonces de la alianza ser hijos de Dios lo segundo versículo capítulo 1 versículo 26 y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo el ganado las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo y los bendijo diciéndoles sean fecundos multiplíquense llenen la tierra sometanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra que implica este sometimiento este dominar la tierra acá y más con todo esto de la creación de la encíclica del papa y bueno con todo eso habría tela y tela para cortar pero el someter y dominar la tierra implica el ejercer el reinado sobre la tierra el hombre por la alianza que se da en la creación es rey de la tierra el dominar y el someter implican justamente las tareas propias del rey quien era el rey aquel que hacía cumplir su voluntad sobre el reinado aquel que dominaba y sometía en el buen sentido de la palabra hoy en día con a veces tanta ideología dando vuelta el someter parece como que uno se rasga las vestiduras y el dominar bueno pero hay un dominio que es sano y hay un sometimiento que es sano cuando el hijo se revela constantemente contra la madre la pobre madre no puede educar a su hijo porque no le puede poner un límite no es sano hay algo que es justamente esta función de la alianza que es el ser reyes desde la alianza que es muy sano de dominar y someter la tierra todo esto después Luisa cuando veamos al rey David va a tener ahí mucho material lo primero ser hijos lo segundo es ser reyes dominar y someter la tierra en esto habría citas y citas para ver pero mucho de Biblia para creer en esto bueno para entender y profundizar en la Biblia hay cosas que tienen que hacer un acto de fe uno a veces mira o escucha estas charlas y estas clases con escepticismo como diciendo bueno todo esto es un invento hagan un acto de fe que todo esto está bien justificado parte de lo que vamos a ir viendo en el curso va a mostrar esto mucho otro habría para hablar durante meses y meses tercera función dijimos primera función o primer matiz o dimensión de la alianza es ser hijos segunda dimensión de la alianza es ser reyes tercera dimensión de la alianza es ser sacerdotes Génesis 2.15 el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara para que lo cultivara y lo cuidara cuando vamos a números 7 al 8 aquellos que tengan la Biblia vamos a ir a números 7 al 8 vamos a ver si la traducción esta no me engaña dice lo siguiente y a los meraritas cuatro carros y ocho bueyes a ver si estoy en números no estoy leyendo cualquier cosa acá y a los meraritas cuatro carros y ocho bueyes como la exigencia exigían los servicios que ellos prestaban a las órdenes de Itamar hijo del sacerdote Aarón bueno si vemos la cita en su conjunto en realidad va a hablar de la función sacerdotal como servir y cuidar quien es ahí el cultivar de 2.15 en realidad cuando uno va a la palabra hebrea y cuando ve otras traducciones si no me equivoco en la Biblia de Jerusalén va a decir servir y cuidar ahí abajo les puse cultivar y cuidar trabajar y guardar o servir y cuidar son distintas traducciones que pueden dar justamente el servicio y el cuidado es la tarea de los sacerdotes en el templo cuando el señor elige una tribu y dentro de una tribu un grupo determinado para hacerse cargo del sacerdocio les va a entregar como tareas el servicio y el cuidado del templo del culto en realidad el servicio y el cuidado del culto esas van a ser las tareas de la función sacerdotal cuando el señor en Génesis 2.15 le da al ser humano la tarea de cultivar servir y cuidar el jardín del Edén le está diciendo que la la dimensión sacerdotal de la alianza le está diciendo que ellos son sacerdotes dentro de la creación la humanidad es sacerdote dentro de la creación primera dimensión ser hijos segunda dimensión ser reyes tercera dimensión ser sacerdotes y cualquiera que haya dado catequesi va a saber cuál es la cuarta dimensión la cuarta dimensión suena a algo virtual estrambótico la cuarta dimensión no la cuarta dimensión de la alianza es ser profetas ¿sí? sacerdotes profetas y reyes vamos a ver más adelante que son justamente las tres cosas que nos da por la unción post bautismal nos muestra en el bautismo que somos sacerdotes profetas y reyes a lo cual se le sumó adelante ser hijos vamos a determinarnos ahora en el ser profeta Génesis 2 20 el hombre puso un nombre a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada ¿quién es el que pone nombre a las cosas en realidad? el que pone nombre a las cosas es el que las descubre o el que las hace ahí les puse si ustedes googlean interesantísimo todo lo que aprendí googleando esto el teorema de Tales ¿por qué se llama teorema de Tales? porque lo inventó Tales el jacuzzi seguro que no sabían que el jacuzzi viene del que inventó el jacuzzi el sándwich ya es más conocido el mauser el rifle la guillotina el saxofón el zeppelin todos esos nombres son provienen de los nombres de aquellos que inventaron o descubrieron el estrecho de Magallanes el estrecho de Bering y podemos seguir así eternamente seguramente muchos de ustedes están ahora agregando cosas a lo que yo digo ¿por qué? porque el que hace algo el que lo inventa o el que lo descubre es el único que puede ponerle nombre a eso descubierto o a eso que hizo ¿quién es el único que puede ponerle nombre a lo que creó? Dios que es el único que puede crear sin embargo le dio la posibilidad la potestad al ser humano de poner nombre aquello que había creado y justamente eso es ser profeta lo vamos a ver yo lo voy a hablar más adelante en la alianza de los profetas profeta significa hablar en lugar de hablar en lugar de alguien hablar en nombre de alguien que el hombre haya puesto el nombre a las aves del cielo a los animales domésticos a los animales del campo implica que el hombre es profeta por la alianza de la creación por la alianza con Adán el hombre es profeta la cuarta dimensión de la alianza sacerdote profeta rey hijo principal en primer lugar y nos queda una cosa que justamente el ser esposo la dimensión esponsal una vez que Dios crea a Eva a la mujer dice Adán esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre ahí hay un juego ish y ya en hebreo sobre hombre y mujer por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne si Adán se está desposando en realidad con la humanidad porque Eva es lo único que queda de la humanidad son Adán y Eva Adán está contrayendo un matrimonio la dimensión esponsal de la alianza junto con Eva bien entonces ahí vemos la quinta dimensión de la alianza a través de la repetición va quedando repitan conmigo hijo sacerdote iba a decir hijo rey sacerdote profeta y esposo que esto de la esponsalidad y vamos a ver como todo esto en Jesucristo llega a su culmen pero ahí para que consulten el catecismo CEC implica catecismo en latín pero es la abreviación del catecismo de la iglesia católica desde el 901 al 914 van a ver lo que implica en los números del catecismo en qué consiste esta alianza con el hombre ahí van a ver la dimensión real sacerdotal y profética del ser humano y acá para que vean qué implica este ser rey ser sacerdote y ser profeta no según el catecismo eso se lo dejo para que lo lean ustedes pero algunas citas del nuevo testamento que nos ayudan a comprender a la luz de Jesucristo estas cinco dimensiones o estas tres dimensiones mejor dicho de la alianza en Juan 8 34 y 36 se nos dice les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado por eso si el hijo los libera hijo con mayúcula Jesucristo ustedes serán realmente libres estamos llamados desde Jesucristo a reinar sobre nuestra vida con la ley del amor el mandamiento nuevo aménselos unos a los otros como yo los he amado esta alianza implica para nosotros reinar sobre el pecado no ser esclavos del pecado sino ser reyes sobre nuestra vida la dimensión sacerdotal Romanos 12 1 San Pablo nos dice por lo tanto hermanos yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva santa y agradable a Dios este es el culto espiritual que deben ofrecer de hecho es lo que hacemos en la misa en el momento de las ofrendas cuando el sacerdote presenta el pan y el vino dice en una de las fórmulas hay varias opciones en una de las fórmulas dice te ofrecemos nuestras fatigas y nuestras alegrías nuestros cansancios y nuestros dolores ofrecemos nuestra vida no solo el pan y el vino en el pan y el vino porque se hace la colecta en ese momento yo estuve en África hasta el año pasado dos años allá allá no se pasa la colecta la canastita allá te ofrecen la mandioca te ofrecen una gallina viva te ofrecen un cordero en el mejor de los casos porque lo que ellos tienen es lo que ellos fueron viviendo y trabajando en su vida te ofrecen lo que ellos son y lo que ellos tienen el que es pescador te ofrece pescado el que tiene una huerta te ofrece mandioca ¿sí? porque nuestra vida es elevada a Dios toda nuestra vida es ofrecida a Dios como sacerdotes y profetas hermanos si anuncio el evangelio no lo hago para gloriarme al contrario es para mí una necesidad imperiosa hay de mí sino predicar el evangelio 1 Corintios 9.16 todos estamos llamados y ni que hablar desde que Aparecida dijo lo que dijo obviamente desde antes de Aparecida y desde toda la vida pero Aparecida quiso mostrar eso misioneros discípulos misioneros no es vos podés elegir bueno sé discípulo vos sé misionero vos sé discípulo vos sé misionero todos somos discípulos misioneros porque todos estamos llamados por el bautismo a ser profetas ¿sí? y acá no vamos a profundizar me quedan 7 minutos pueden ver como San Pablo de una manera especial pero en general se habla de Cristo como el segundo hombre o el segundo Adán tenemos Adán en Génesis y en 1 Corintios 15 45 49 vamos a ver que San Pablo habla de Jesucristo como el segundo hombre el segundo Adán y se va a hablar de la Virgen María como la segunda Eva y vamos a la caída en 6 minutos voy a intentar ver esto en el Génesis aparece la caída ¿sí? el pecado caemos en pecado y ahí se rompe todo ese estar hechos para Dios justamente ¿cuál es la tentación? serán como dioses ¿eh? si ustedes comen de la manzana manzana del fruto del árbol del bien y del van serán como dioses y acá vemos lo que pasa el quiebre vivían en paz con Dios antes del pecado terminan viviendo a escondidas de Dios ¿eh? se esconden tienen vergüenza de Dios ¿sí? esa paz se quiebra en paz con la creación y acá terminan justamente en contra de la creación son echados del Edén ¿eh? es la serpiente la que los sedujo y algo que vamos a ver más adelante si me da el tiempo justamente se van a terminar tapando su vergüenza ¿cómo? con las pieles de un animal que para usarlo obviamente no llevaban un cordero vivo encima sino que lo mataron ¿eh? cordero o el animal que fuere en general se entiende que es un cordero ¿eh? pero justamente ahí se ve que el pecado hizo que chocaran con la creación aquellos que estaban llamados a cuidar y guardar terminan chocando contra la creación y terminan rompiendo la paz entre ellos esta sí que es hueso de mis huesos terminan diciendo esa mujer que tú pusiste al lado mío ella me sedujo y yo comí ¿eh? tenían todas las necesidades materiales y espirituales cubiertas y acá se escapan de Dios ¿eh? se distancian los unos de los otros Berzma ¿eh? que es el justamente de donde es uno de los biblistas que trata todo esto dice no pueden fiarse de que Dios sea un padre amante ¿eh? justamente rompen con la alianza de estar hechos para Dios y que Dios es un padre que busca el bien en realidad Dios no quiere que experimenten la vida de la que disfruta él eso es lo que entienden en el pecado ah bueno Dios nos está poniendo una distancia Dios se está alejando de nosotros vemos esta filmina y me parece que ya terminamos tengo algo más pero bueno eso se lo vamos a mandar después por por mail dice Ratzinger el establecimiento de la alianza se convierte en sospechoso estamos viendo el pecado ¿no? el establecimiento de la alianza se convierte en sospechoso la víbora empieza a como a meter un murmullo ahí ¿qué es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? o sea por lo pronto mentira ¿eh? comienza como a sembrar ese esto que Dios le dijo es mentira de ahí que podamos claramente decir la forma más grave del pecado consiste en que el hombre quiere negar el hecho de ser una criatura porque no quiere aceptar la medida ni los límites que trae consigo no quiere ser criatura porque no quiere ser medido no quiere ser dependiente entiende su dependencia del amor creador de Dios como una resolución extraña yo no quiero límites cualquier paralelo con la realidad pura coincidencia ¿no? pero nosotros podemos todo lo puedo hacer a través de la ciencia a través de mi libertad a través de lo que sea ¿no? el pecado como un negarse a esos límites pero esa resolución extraña es esclavitud y de la esclavitud hay que liberarse de esa vida o sea Dios nos quiere esclavizar ¿eh? sometiéndonos a estos límites del árbol del bien y del mal no podemos cometer vamos a liberarnos de eso de esta manera el hombre pretende ser Dios mismo repito de esta manera el hombre pretende ser Dios mismo cuando lo intenta se transforma todo el hombre que considera una esclavitud de la dependencia del amor más elevado y que quiere negar su verdad su ser creado ese hombre no será libre destruye la verdad y el amor se convierte en Dios no puede hacerlo o quiere convertirse en Dios ahí tengo un chirimbolo que no me deja leer abajo sino en una criatura en un pseudo Dios en un esclavo de su capacidad que lo desinte después lean la cita más tranquilo pero justamente el pecado es visto como un saquémonos este límite que Dios quiere y ahora sí para terminar el Señor Dios hizo unas túnicas de pieles para el hombre y su mujer y lo vistió justamente habíamos dicho al comienzo cuál es la consecuencia de quebrar una alianza la muerte si se acuerdan de la plegaria eucarística 4 con la que empezamos qué hizo Dios se compadeció del hombre y en vez de que muera el hombre los vistió de túnicas de pieles bueno insisto esas pieles para vestir al hombre y a la mujer tuvo que ser algún animal que muriera entonces ahí ya empezamos con la muerte vicaria algo tuvo que morir en lugar del hombre puede ser un cordero un animal quien sea quien va a morir para nosotros ser redimidos del pecado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan Juan el Bautista va a señalar a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo si ahí justamente tienen las citas con las dos traducciones de Génesis 2 17 de él no deberás comer porque el día que lo hagas quedará sujeto a la muerte eso es lo que le había dicho Dios sobre el árbol del bien y del mal o dicho esa es la Biblia del pueblo de Dios dicho en traducción de la Biblia de Jerusalén más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comieres de él morirás sin remedio por misericordia de Dios no muere el ser humano sino que muere alguien en su lugar y justamente aquí y ya termino con esto es donde vemos la cruz de Cristo como el nuevo árbol este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo decimos el viernes santo o ahí abajo en el prefacio de la santa cruz en el prefacio del viernes santo decimos porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz para que donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido el árbol del bien y del mal es por sucumbir a eso perdimos la alianza entramos en el pecado por el árbol de la cruz volvemos a la alianza que es ser hijos ser reyes ser sacerdotes ser profetas y ser esposos de Cristo bueno gente todavía habría alguna cosita para ver pero me parece que con esto nos alcanza si estamos cumpliendo la obra gracias por su atención les vamos a estar mandando cuando logremos compaginar esta edición de la grabación les mandamos la grabación los pdfs de la presentación y un texto que es son algunas páginas de Ratzinger sobre la creación y el pecado leanlas que la verdad es clarísimo espectacular y hay mucho jugo para sacarle